No puedo olvidar el tono de tu voz, me extremo la mano, necesitaba amor. No puedo olvidar el mar de tus ojos, silencio no vellos, brisa mi dolor. ¿Cuánto tiempo debo esperar un rayo de sol? ¿Cuánto tiempo debo caminar para llegar a tu amor? No me esperes, no me dejes, yo te encuentro en su momento. No me habes, no te busco, yo me pierde entre tus besos. No lo puedo evitar, ni tú ni yo lo podemos evitar. No me esperes, no me dejes, yo te encuentro en su momento. No me habes, no te busco, yo me pierde entre tus besos. No lo puedo evitar, ni tú ni yo lo podemos evitar.